Muy buenas tardes, docente, tutor, amigo. Justamente presentado, mi nombre es Héctor Andrés Acconcluño. He tenido un poco de dificultad con la cámara para justamente seguir este bonito y en este caso creativo mundo del inframundo que justamente usted nos ha presentado. Es una manera interactiva de cruzar el curso con cuestiones de la cámara, pero ustedes pueden revisar la aula virtual que yo he avanzado justamente en cada una de las tareas de ellos. Justamente me presté este último día para hacer los videos. Mil disculpas por ello. Dentro de mis avances, yo he tomado los siguientes estándares. He trabajado bajo el siguiente estándar. Decirle, manifestarle que yo trabajo justamente en Ingeniería del Sistema, la parte de programación. Trabajar con las estructuras de Java. Este es el estándar. A los estudiantes justamente los voy a incuminar a trabajar con las estructuras fundamentales de Java, del lenguaje de programación de Java. Para nosotros alcanzar con los estudiantes este lenguaje de Java, justamente vamos a trabajar bajo una marca académica, la cual justamente el estudiante tendrá que aprender y reconocer las funcionalidades de cada una de las estructuras del lenguaje de Java. Para ello, vamos a detallar algunas destrezas que justamente aparecen dentro de este lenguaje. Vale decir que estas destrezas que yo he situado aquí son las destrezas principales que voy a anotar dentro de nuestra aula virtual, nuestro recorrido con nuestros estudiantes. Tenemos como primer punto el lenguaje de programación, en este caso una introducción a este lenguaje de programación, reconociéndolo todo de manera general. Segundo punto, historia y conceptualización de programación, ya un poco encaminado a lo que es Java. Como tercer punto, ya dentro del mundo de programación de Java, tenemos el reconocer las palabras reservadas que tienen este lenguaje de programación.